... Largaron el especial Heráclito. Salen muy juntos los competidores, trata de hacer la volantía por el lado entre la pista del 5, Southside. Saca cuerpo y medio de ventaja sobre el 8, el póker de Ases. A la tercera ubicación viene corriendo por dentro el 3, Barri Bell. Cuarta ubicación por el centro de la pista para el 7, el de Napta. Quinta colocación viene corriendo por el centro de la pista, ganando terreno el número 4, Fancy Model. Frente ya a la señal indicatoria de los 1.200 metros, no hay variante siempre como a puntero el 5, Southside. Enseña el camino, tira tres cuerpos de ventaja sobre el 8, el póker de Ases. A la tercera ubicación abierta viene corriendo el 7, el de Napta. Cuarta ubicación por dentro para el 3, Barri Bell. Los participantes de la sexta carrera van a abandonar el opuesto, van a enfrentar ya la señal indicatoria de los 800 metros. No hay variante siempre como a puntero el 5, Southside. Ahora cuerpo y medio de ventaja sobre el 8, el póker de Ases que se arrima el puntero, dejando tercero al 7, el de Napta. Cuarta ubicación por dentro lo viene haciendo el 3, Barri Bell. Abierto viene ganando terreno el número 1, Sacripante. Luego viene corriendo por el centro de la pista del 4, Fancy Model. Enfrenta la señal de los 500, el 5 es el 6. En su busca abierto el 8, el póker de Ases, más abierto el de Napta. Por dentro de uno, Sacripante. Ya están en el tiro, derecho final. 400 metros, paradisco, bien ceñido la empareizada. El número 5 es el 6. En su busca viene atropellando por el centro de la pista el competidor número 8, el póker de Ases. Descuentan los competidores los últimos 150 metros para el disco. Arregulativo del 5, cuerpo de ventaja sobre el 8 que viene atropellando abierto. Último 50 metros para el disco. Se va a imponer el número 5, Celsai. Cuerpo y medio de ventaja sobre el número 8, el póker de Ases. Y cruzaron el disco. Gracias. Gracias.